Hola a todos, bienvenidos a una de las flake, que no nos tricca en el ultimo episodio No se escucha nada En el ultimo episodio llegamos al palacio del océano Y ahí esta la musica Este lugar es... Violento Vamos a... Bueno, ahí lo tenéis, luchar mucho No es mi lugar favorito de la historia la verdad Este Oh, Fuchi Gino esta siendo protegido por Juancho Y he dado lo que ha atacado a Gino No importa Oh, no, au, 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 au Eh, buscad más, Krikku Ahora menos Ya no tienes escudo Pong Lápiz Crono level up Eh, ha abierto el camino ¿Hay algo de provecho aquí? La respuesta es quizás Vale, estáis todos alineados No os mováis Voy a aprovechar que están todos alineados para Hayabusa Shuto Otro lápiz Robo level up Casco Casco Eh, ni tan mal Alegrano, puedes quedarte este casco Fabio, ¿estás seguro de lo que haces? Estoy totalmente seguro de lo que estoy haciendo No os preocupéis Que no te tents Haga Vuela Crono No muerte una vez crítico no me obligues a usar oscuridad contra ti me obligues a sacar la bola de discoteca no lo valéis vosotros dos yoink obtienes una hoja runica ah, es para frog no os mováis estáis perfectamente no os preco sea un hallamos a strike despachados un traje oh, y aquí wow, he estado aquí well hayabusa strike uno dos tres ah, claro he ido por arriba en lugar de por el centro eso es lo que ocurría vale, voy a dejar de perder el tiempo dos enemigos perfectamente alineados cronos, venir uy cuánto, por casualidad cuánto falta para luminaria oh, ni tanto oh, wow si tengo luminaria a esas alturas del juego oh, si tengo luminaria a esas alturas oh, para hacer de Kaiser eso es para robo si para ti protege para el lento el traje rubio no te daba resistencia a oscuridad si, algo es que a fuego hey que tan bien alineados estáis perfectamente alineados muy bien ah, en serio que este lo va a hacer creía que contaría para los tres pero no puedo ser uno dos tres soy un mago aquí tienes mi mejor hechizo puñetazo probar hechizo baila super puñetazo y si obtengo luminaria antes de acabar esta mazmorra uno nunca he obtenido luminaria antes de acabar esta mazmorra dos el plan contra el boss de este área será muy diferente supongo que destruir todos esos bichos en la montaña ha tenido sus beneficios ataque plagaje en fin como podéis ver estoy siendo muy liberado con el uso de skills cuanto más rápido pasemos por aquí mejor no me gusta este lugar como dije en este momento este es el área más el año menos 12.000 es seguramente el área más chula del juego pero también es desagradable ah que pesado a ver tengo hay abusas para todos no os preocupéis solo con 4 y 4 de mp si me ahorro la mp supongo y muere Un arco sónico Hey Marley Vas a pasar de 28 de ataque A 78 Disfruta Espera La cinta es lo que creo que es O es cosa de la traducción Cinta No, vale, solo precisión Aquí no es cinta Aquí es Aquí es el pendent Vamos a dar algo diferente Contra vosotros los tres Para variar ¿Ya vamos a dar algo diferente? ¿Qué pasa más? ¿Qué pasa más? No, no. Claro Lo demás No, no. A ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Tienes que Tienes que Bueno, entonces a los de luz les puedo hacer Lightning II, supongo. Pero sí, mejor dediquémonos a tirar hayapuzas. ¿Otro lápiz? ¿Cuántos lápiz? No me estoy quejando, pero wow, buenos lápiz. ¡Heal! ¡Heal! Venga. Ya hemos pulsado este botón. Hemos despachado todo esto. Vamos a ir por el exterior, creo recordar. Creo recordar. No recuerdo qué he hecho con ese botón. ¿Hay otro camino lateral? No, no hay otro camino lateral. Pero algo hemos tenido que hacer y no sé qué. A lo mejor hemos hecho un camino desde otro lado. El camino central, quizás. Tiene toda la pinta. Alineamos bien. Ah, no se alinearon bien. Ay, se están chaparando además. ¿Qué? Eso no debería darle que está al basurero. Vale. No está alineado en absoluto, pero vale. Janky hitbox. No me voy a quejar. Ajá, este es el ascensor. Vamos por las escaleras. ¡Emboscada! Vale, aquí no hay nadie que resista esto. Con lo que... ¡A robar, a robar, a robar, a robar, a robar, a robar! Ahí las está quedando sin MP ya. Estoy siendo muy agresivo. Estoy siendo muy, muy agresivo. Con el uso de MP. 32 puntos tech. ¡Otro lápiz! ¡No! ¡Venid todos! Sé que esto se supone que la idea es que se escribe, pero ¿para qué os puedo destruir a todos? ¡Venid! ¡No os tengo miedo! ¡Oh no! ¡Cuatro enemigas nos rodean! ¿Qué vamos a hacer? ¡Spin to win! ¡Spin to win! ¡Venga, a dormirme! 32 puntos tech y a él a level up. ¡Sí! Es la velocidad a la que me estoy fundiendo el MP. Está para gastarse, lo sé, pero... ¿Qué intentáis? Parece que no entendéis que... ¡Wow! Ese es rápido. Que puedo rodar y ganar. Podría aturraros a single target e ir matando. Pero... ¡Eh! ¡Seis cuatro! Y no me gusta ese sitio. ¡Venga! Todos a dormir. Todos a dormir. Quiero saber si tendré luminaria. ¡Eh! ¡210! ¡Eh! ¡Eh! ¡No debería tener Luminaria al acabar con esta mazmorra! ¡Ah! ¡Ha oído queuel cobrard! ¡Pero si lo tengo! ¿Puedo hacer de este lugar mucho más alto? ¡No lo intentes! ¿Puedo hacer de él basta? No sé si tengo las armaduras para hacerlo Pero puede hacer el boss mucho más fácil El tema del boss es que si lo atacáis Con la electricidad tiene un ataque con el que Contraatacan Pero claro, puedes ponerte armaduras de electricidad Y ya está Lo que no sé si tengo armaduras La milenaria roca roja Ha ido pasando de mano en mano con los años Con ella se tiene un pendiente mágico Y un cuchillo Nosotros encarnamos los deseos de Melchor Que están sellados dentro del cuchillo Ahora dados prisa si queréis derrotar a la reina Contamos con vosotros Ya lo noto El pulso de la vida eterna Poder oscuro Energía salvaje Lo maquina vamos majestad Es muy peligroso Madre No pares Shala Ya que así lo hemos conseguido Seremos inmortales Y él tendrá la gloria que merece Esto es un poco más Si no se puede Es muy dura Si no nos hemos conseguido Sversa ¡Joder! Entonces lo va a quedar El reino que no se ha No hay que decir Es muy difícil No hay que decir Si no hay que decir No hay que decir va el momento para hacer un crítico crono level up vale, vamos a aprovechar esto para básicamente recuperar MP voy a asegurarme que se esté grabando bien un segundo vale, se escucha bien sigo sin acostumbrarme a como se me escucha en la grabación sigamos ahora si vamos al ascensor esto va a ser una jaqueca realmente no entiendo porque le puedo dar al que está más abajo, pero yo no me voy a quejar esto va a ser una jaqueca porque no puedo usar ataques que ocupen todo el mapa por los contraataques este es mi mejor baza realmente cola de dinosaurio podría estar bien aquí, pero es que a él la siempre va a estar sana es para cuando tenga cola de dinosaurio también tendrá luminaria noink critgo tallo superficial critgo robo level up preparados para luchar mucho nos han dejado grabar por un muy buen motivo bien, ese es el plan primero vamos robo ahora tornado con eso solo debería quedar un enemigo el que tiene la barrerita solo quedas tú y ya no tienes barrera que vas a hacer nada nunca has hecho nada en ninguna penea recordad que esto no lo puedo hacer cuando hay guardianes de seguridad como ese lo que sí puedo hacer que es esto no pasa no pasa ya se lo quedan los magos va quitadme las tech ya vais tarde ya vas tarde ya he usado la tech ya vais tarde ya he usado la tech que tenía que usar ya he usado la tech ya he usado la tech critgo critgo mmm mmm hay la level up ya ¿Puedo hacer esto? ¡Esto ya no es tan bonito! ¡Puedo ser! ¡No es! ¡Ponk! No queréis usar magias de aria contra estos. Ya veis que si atacáis por un elemento al que no sean débiles... ¡Parten en 20.000! ¿Ahora? No puedo. Es una buena hecha. En este momento, la hecha la luz. No puedo ver el que es la luz. No puedo ver el que hacía. No puedo ver el que es la luz. ¡Pero tengo una luz! ¡Suscríbete! ¡No puedo ver el que hacía! ¿Por qué iba a quejarme? ¡Oh no! ¡Son tres! No puedo usar magia, pero están perfectamente alineados para un joyabuso strike. ¡Dos, tres! Y el robo también aprende su técnica final, aprendemos super... maravilloso. Por lo general con robo nunca uso noqueo, porque para qué use punch existe, para qué usar eso. ¡Vamos a estrenarlo! ¡Vamos a estrenarlo! Creo que lo que hace es simplemente un montón de explosiones. ¡Oh, guau! Eso es... un poco vistoso. ¡Oh! Y ese elemento eléctrico. Y eso... y por eso nunca uso esas cosas, porque ahora esto me va a doler. ¿Puedo? No. No pude... No hagamos eso, ¿vale? ¡No hagamos eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! Creo que no le he dado a la palanca. Creo que no le he dado a la palanca. ¡Ay! No le he dado a la palanca. ¡Welp! ¡No le he dado a la palanca! Welp, no importa Esta vez no hagamos el tonto Dos, tres Rogo level up Venga Por un lado Por otro lado Por otro lado Camino secreto en medio de la lava Así es como me gusta hacer mis caminos secretos Rodeados de lava Vale, seis puntos ¿Qué tanto equipamiento contra electricidad tengo? No tengo por aquí No tengo por aquí Ojalá haber ido de cacería de compras Oh, bueno Vale, normalmente no haría esto porque no tendría luminaria Este boss lo odio Este boss Es muy odioso ¿Habéis llegado hasta aquí? Os había subestimado Pero este es el fin Ellos se encargarán de vosotros ¡Jaime los golems! ¿Recordáis el golem al que siempre había que dejarle en fuego? Bueno Hay dos Y ya visteis lo fuerte que pueden pegar Con lo que... Generalmente lo que hago contra estos ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Y lo jodidos se los retaque Lo que hago siempre contra estos Es primero tirarles buggy Para que no puedan hacer nada Y generalmente haría que Ayla les tirase Lo de cogerles y tirarles Que puedo hacerlo Pero teniendo luminaria ¡Luminaria! Lo que voy a hacer es spamear luminaria Que Robocure Y veamos como nos las apañamos ¿Vale? ¡Oh, Dios! ¡Cuántísimo daño a este luminaria! ¡Pire, pepe, pepe! ¡Luminaria! ¡No debería tener luminaria A estas alturas del juego! ¡No debería tener luminaria A estas alturas del juego! Dios, es que los voy a matar Antes de que puedan hacer nada Realmente simplemente hago Sacudida bestia Y que alguien cure Porque sacudida bestia Como habéis podido apreciar antes Rasca una burrada Una burrada Pero es que ¡Luminaria! Y como están parados No pueden cambiar de elemento Y empezar a electrocutarme a lo bestia Uno va a morir ya De hecho ¡Bruuuu! Creo que este ha sido El sweep Más bestia Que les he hecho En mi vida Estos dos Están muertos ¡Bruuuu! ¡Guau! ¡Jamás! 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 ¡Esta pelea me ha ido tan bien! Claro que Nunca tengo luminaria Vale Han ganado los gemelos golem Bueno, entonces Llamaremos al jefe golem ¿Qué es esa extraña fuerza? ¿Es la energía de la voz? Chico, mal presentimiento Todo mi trabajo será en vano Si muero antes de convertirme en inmortal ¡Está hizo suerte! ¡Me tengo que ir! Vamos a dejarlo nosotros aquí también Nosotros también nos vamos a ir No sin antes cambiar de equipamiento Crono Vale Crono, cógete otras cosas Robo Quédate esas armaduras Super chachis Super bulky Las que lleva ya van bien Pero Bulk Para darme cuenta Robo tiene 10 de velocidad Porque tiene un objeto De gran velocidad Es igual Puede quedarse permanentemente con eso Bueno pues Esto ha sido todo por hoy Los Flake Crono Trigger No hace falta ni que nos curemos Espero que lo estéis disfrutando Y hasta la próxima Ahora